Y vas a cocinar, los mejores platillos podrás encontrar Te busco para tu hogar, embellecer, lo vas a aprender Se cocina así de fácil, ya estamos a mitad de la semana Y te traemos unas recetas que no te puedes perder el día de hoy Hoy nos acompaña el chef Iván Cano Que nos trae una idea muy buena acerca de cómo resguardar los alimentos Allí en casita, bienvenido a tu programa Así de fácil Iván, te doy el saludo de lejitos Porque así tiene que ser ahorita, ¿no? Hola, mucho gusto Bueno, pues hoy vamos a preparar unos paruchos express de cochinita Y unos tacos de guisado con nuestros guisos que estamos manejando Y empaquetados al alto vacío Y les platicaremos un poco de sus beneficios Y la practicidad de esta presentación Ahora en esta temporada, que no todo puede ser tan como era antes Exactamente, lo práctico, lo higiénico que es Y bueno, pues obviamente una opción totalmente diferente A lo mejor ya estamos cansados porque igual, ¿no? Cansa el hecho de estar cocinando El estar haciendo comida ahí en casita Y bueno, qué mejor que apoyar el consumo local Y el día de hoy, como dice Iván, nos tenemos unos ricos taquitos de cochinita Que nos trae para degustar Y bueno, pues un poquito acerca Nos vas a hablar un poquito acerca de los productos que tú nos tienes Y bueno, ¿qué te parece? Entonces si voy dando ya los ingredientes Para que allá en casita vayan anotando, ¿no? Así es Recuerden lápiz y papel cada vez que vayan a ver su programa Así de fácil Y el día de hoy con estos ricos panuchos de cochinita Necesitamos Bueno, panuchos y tacos de cochinita, ¿no? Vamos a necesitar tortillas Frijoles de fritos Frijoles Este... Aguacate Aguacate, lechuga y jitomate Lechuga Jitomate Y obviamente el ingrediente principal La cochinita del teapaneco, ¿no? Porque tú nos acompañas del teapaneco Eres parte de la familia Así es Obviamente la cochinita que hacemos nosotros está deliciosa Le echamos muchas ganas siempre Les platico algo rápido de la cochinita Traemos desde Yucatán el recado rojo y naranja agria, entre otras cosas Dejamos marinando nuestro producto durante 12 horas Y posteriormente el día siguiente lo horneamos Durante unas 6 horas a fuego lento Para que se quede la carne bien suave y bien jugosa Oye, pues tú nos vas a hablar un poquito Aparte de cochinita, también tienen empacado al alto vacío Otros productos que me sorprendieron hace un momento, ¿no? Que estábamos hablando Tienes frijoles refritos Tienes esquite al alto vacío Sí, algo novedoso Exactamente, para eso es que se nos antoja de repente, ¿no? Sobre todo hasta que estamos encerrados Que se nos antoja de todo Que no podemos salir, pues bueno Agarramos el esquite que está al alto vacío Lo calentamos en el microondas de 2 a 3 minutos Dependiendo de la potencia de su micro Y está listo para servir También tenemos muchos guisos Tenemos arroz a la jardinera Tenemos picadillo Bisteces a la mexicana También tenemos chicharrón en verde Con castacán Que es el chicharrón con carne Que está increíble, a mí me encanta Las rajas poblanas Frijolitos Longaniza artesanal que hacemos nosotros Ya sea guisada o enjamonada Que son las clásicas de teapa Reducidas en grasa principalmente Eso es muy importante, ¿no? Que aparte de todo cuidan la parte de la salud Entonces aquí estamos viendo exactamente Con ingredientes naturales Ahorita nos vas a hablar acerca de los beneficios Que es comprar los productos En este caso al alto vacío Y obviamente pues un orgullo tabasqueño Y bueno, pues en este caso Aquí está el esquite Que veo que hasta con su chilita Y todo viene Y bueno, entonces ¿Qué te parece si comenzamos ya a cocinar? Para que veanlo Aparte que me decías que es muy fácil, ¿no? Así es Que es muy fácil cocinarlo Y bueno, pues yo te recuerdo Los números aquí en el estudio Son 9932-892578 Recuerda que si tienes alguna duda Alguna pregunta Acerca en este caso De los productos que estamos mostrándote El día de hoy Bueno, pues aquí va a estar El chef experto Iván Y bueno, pues también A lo mejor tienes algún saludo Alguna felicitación Pues vamos a estar recibiendo Recuerda que nada más recibimos Mensajes y WhatsApp Y ahora sí comenzamos Iván, la cocina es tuya Muy bien Vamos a empezar a calentar La cochinita La vamos a poner en el fuego Bueno, principalmente Uno de los datos importantes Se me olvidaba mencionar Es que al estar empacada Al alto vacío Cuando tú lo pides a domicilio Porque solo tenemos servicio a domicilio Llega tu producto a tu domicilio Y tú puedes lavar el empaque Completamente Para desinfectar Y liberarlo de cualquier contaminante Y tu comida no se va a afectar Tu comida no se va a afectar Para nada Tú agarras Por ejemplo, aquí tengo solución De agüita con cloro y jabón Este Y se rocía O se lava directamente Vamos a limpiar bien el producto Antes de poderlo usar ¿No? Ya una vez lavado Y desinfectado Entonces ya procedemos A abrir el empaque Para vertirlo en una olla Ahí estamos viendo Justamente Como hablas acerca De las medidas higiénicas Yo creo que en cocina Siempre tenemos que tener La parte de la higiene Pero ahorita Sobre todo Tenemos que tener Extremo cuidado Tanto en lo que compramos Como en Cómo lo guardamos Y cómo Cómo lavamos Todos esos productos He recordado que cada vez Que vayas al supermercado O al mercado En este caso Bueno pues Tenemos que tener Como dices tú Una solución de agua con cloro Para lavar todos esos productos Y en este caso Bueno como es empacado Al alto vacío Podemos hacerlo Tranquilamente Sin necesidad que afecte Pues lo que tenemos adentro Exactamente Porque hay productos Que son Bueno vienen en empaques Y el agua con cloro Pues si penetra ¿No? Así es Sí aquí no No se va a contaminar El producto para nada Todo va a estar Perfectamente Este Conservado Y nos va a ayudar A tenerlo mucho mejor Exactamente Oye Iván ¿Y cuánto me dura Una vez que yo Abro el producto Ya lo pongo a cocer ¿Qué tanto tiempo Me dura? Este Los guisos duran Cinco veces más Que un empaque tradicional Que no está Al alto vacío Es decir Si te dura Entre dos y tres días Aquí te puede durar Una semana Semana y media Todo dependiendo del guiso En el caso de la cochinita La longaniza Y de muchos de nuestros guisos En congelación Pueden durar hasta un mes Que lo tenemos comprobado Congelados Una vez abiertos Nosotros Este Recomendamos Que se consuma Antes de tres días Porque Pues ya Entra en contacto Con oxígeno Como cualquier Comida Normal No tiene nada De conservadores Que eso es una De las cosas Muy importantes ¿No? Porque normalmente Para guardar un producto Tanto tiempo Aunque sea congelado Siempre le ponen Esta parte De los conservadores Y que al fin y al cabo Pues al paso del tiempo Va mellando la salud ¿No? Exactamente Nosotros no manejamos Ningún tipo de conservador Este Y nuestros guisos Solo manejamos Reglas higiénicas Muy 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 estrictas Para el cuidado Y el manejo De nuestros alimentos Exactamente Y bueno En este caso Vamos a preparar Unos ricos tacos De cochinita Y nos va a dar A degustar También unos ricos panuchitos Que dices Que se hace muy rápido Entonces pues Imagínense Pedir nada más La cochinita Y pues ya prácticamente Todo listo Ahí en casita A lo mejor Para un fin de semana ¿No? Se antoja Así es Los panuchos ¿Por qué les digo Que son prácticos? Porque nos vamos Vamos a agarrar Masa fresca Y una freidora Y todo este rollo Porque ocupamos Mucho aceite Absorbe mucha grasa Entonces vamos a ocupar Tortillas y frijol Obviamente del tiapaneco Los frijolitos Porque son los excelentes Exactamente Porque usted Tú me dices Que tienen puras recetas Caseras Puras recetas Justamente Como nos gustan Los tabasqueños ¿No? Con sabor Claro, claro, claro Y bueno Pues en este caso Vamos a esperar Nada más realmente A que se caliente La cochinita ¿No? La cochinita Ya está completamente Cocida Solo la vamos a dejar Calentar Dependiendo Que tan seca La queramos Está ligeramente jugosa Si la quieres Más caldosita Solo vamos a agregar Un poco de agua Si la quieres más seca La dejamos cocinar Más tiempo Yo le calculo Unos 5 a 10 minutos Máximo Calentándose a fuego Bajo Fuego alto Para que no se queme Y moviendo En periodos cortos ¿No? Muy bien Pues yo Si quieres Me encargo De la cochinita Y veo que tú Por allá Vas a ir Abriendo justamente Estos ricos frijolitos Y bueno Me decías Que están trabajando Ahorita simplemente El Como debe de ser ¿No? El servicio a domicilio Y bueno En un ratito más Te voy a pedir Los números Porque yo sé Que la gente Que nos está viendo En este momento Quizás se anima ¿No? También a pedir Esta rica cochinita Tienen longaniza Por allá Chicharrón en verde Por acá tenemos El esquite Que les decía Hace rato Que nunca lo había visto En alto vacío Justamente Y bueno Pues ahí está Para las personas Que se nos antoja Algo rico Para esta cuarentena Porque estamos De que como estamos Encerrados La ansiedad Está al por mayor ¿No? Si, si, si Obviamente nada más Tener cuidado Con las cantidades Que consumimos ¿No? Un gustito De vez en cuando No hay problema Pero cuando es De vez en diario Pues ahí sí Ya hay problema ¿No? Sí Bueno para los panuchos Express Que es lo primero Que vamos a hacer Vamos a requerir Un poquito de aceite Y lo vamos a poner En nuestro sartén Solo un poco O sea O manteca Si tienen manteca Sería lo mejor A mí me encanta Mucho cocinar Con manteca Además de que es Un poco más saludable Porque el cuerpo La digiere Más fácil Bueno En exceso Pues todo es malo ¿Verdad? En exceso Hasta lo bueno Es malo ¿Eh? Sí Así que Hay que tener Mucho cuidado Ahí están apareciendo Los números En el estudio 9932 892578 Recuerden Recuerden Algún saludo Alguna felicitación Ahí estamos No recibimos Nada más recibimos Mensajes Y whatsapp No recibimos Llamadas Veo que el frijol No se necesita Calentar O No Aquí para los panuchos Vamos a poner el frijol Solo le vamos a cortar Una esquinita A la bolsa ¿Para qué? Para que sirva Como nuestra duya Y así poner más fácil Y ocupar lo que realmente Necesitamos Así también No se contamine El producto Y se conserva Más tiempo Oye pues Qué bueno ¿No? Que ya no tengo que calentar Quizás como en la lata O en algún otro producto Nada más lo utilizamos Como la misma duya ¿No? Exactamente Vamos a poner Un poco de frijol Sobre una tortilla Uno Aproximadamente Una cucharadita Y aquí queda Nuestro producto No le pasa nada Y vamos a poner Otra tortilla encima Ahora vamos a Expandir los frijolitos Con las dos tortillas Para que queden Aproximadamente así Y esto lo vamos a poner En nuestro sartén Que ya debe estar caliente A ver si quieres Esperamos tantito Que se vaya calentando Le voy a subir un poquito Pero qué fácil opción Justamente para las personas O que no sabemos cocinar O que no queremos cocinar Simplemente Y queremos darle algo rico A la familia Para fin de semana Quizás ¿No? A los chiquitos A los chiquitos de la casa Y a los reyes del hogar Este Consentirlos quizás Con algunos panuchitos Algunas tortillitas Y obviamente De la manera Más higiénica posible ¿No? Exactamente La tortilla La mandamos fresca Bueno cabe mencionar Que nuestros paquetes De cochinitas Siempre van acompañados Con tortilla Cebollita Este Su salsa habanera negra Que acá la tenemos Se me olvidaba mencionar Es salsa habanera Tatemada Buenísima Realmente a mí me encanta Pica lo necesario Muy bien Oye y háblame un poquito Acerca Porque pues Yo como Quizás como comensal Quiero saber Que tiene cada producto En este caso Por ejemplo Como hacen el guiso Del frijol Los frijoles Los dejamos cocinar Este Un buen de tiempo Para que se suavicen bien Lleva aceite de olivo Manteca Cebolla Ajo Este Todos estos ingredientes Chile dulce Todos estos ingredientes Los cocinamos Y una vez que esté cocido Los vamos a licuar Y una vez licuado Los vamos a poner a sofrir Con más mantequita Y esto le va Esto le va a dar Un sabor espectacular Todo esto es a fuego lento Despacito Con mucha calma Para que siempre Siempre se conserve El sabor Y salgan todos los aromas De estos ingredientes Calma Paciencia Y amor Es lo que necesitamos En la cocina Así es Justamente Y bueno Que te parece Iván Si en lo que esperamos A que se vayan cociendo Ya esta cochinita Que ya prácticamente Está lista Ya estoy sintiendo Este aroma Muy característico Y bueno Vamos a un corte Y regresamos aquí A tu programa Así de fácil Todos juntos Contra el COVID El gobierno de México Firmó un convenio Con la Asociación Nacional De Hospitales Privados Y el Consorcio Mexicano Y el Consorcio Mexicano De Hospitales Si eres Derechoaviente O beneficiario Del INSS ISTE INSABI PEMEX O ISPAM Y necesitas atención Del 23 de abril Al 23 de mayo Llama al 800-213-2684 De ser necesario Podrán referirte A un hospital privado Visita Coronavirus.gov.mx Quédate en casa Gobierno de México En la tiendita De Don Tomás En la frutería De Doña Carmita O en la carnicería De Don José En esta contingencia Por COVID-19 Compra local Si necesitas Hacer tu despensa Acude a los negocios Cercanos a tu casa De esta manera Apoyarás la economía De tus vecinos Evitas tomar transporte Y hacer fila En el supermercado Recuerda Usa cubrebocas Y guarda tu sana distancia Juntos y solidarios Saldremos adelante CEDEC Gobierno de Tabasco Los incendios También impactan El entorno urbano Ayúdanos a prevenirlos En temporada de sequía El riesgo aumenta Sigue estas recomendaciones Evita quemar basura Y arrojar colillas De cigarro En terrenos baldíos No realices Quema de pastizales Mantente alerta Si identificas Un principio de incendio Repórtalo de inmediato Al 911 Por el bienestar De todos Apaguemos el riesgo Ipset Gobierno de Tabasco Tabasco es alegría Calidad Y el trabajo honesto De su gente En Tabasco Somos lo bueno Visita loquesomos.tabasco.gov.mx Y descubre productos Y servicios Que las empresas Tabasqueñas Pueden llevar a tu domicilio Si tu negocio Tiene este servicio Regístralo En esencia arroba tabasco.gov.mx Consume local Juntos y solidarios Saldremos adelante CEDEC Gobierno de Tabasco Ser tabasqueño Es un orgullo Ocupar el primer lugar En COVID-19 No Por eso Sal solo si es indispensable Usa cubrebocas Y mantén tu sana distancia En los puntos de control Preventivos Y sanitarios Ser paciente Son para protegerte Y evitar más contagios Este virus Ya ha costado Muchas vidas Por favor Quédate en casa Secretaría de Salud Gobierno de Tabasco ¿Sabes qué significan Las siglas IRA? Infección Respiratoria Aguda Generalmente Estas infecciones Son causadas Por virus Que se alojan En el tracto respiratorio Y pueden ocasionar Alteraciones como Faringitis Renitis Otitis Y sinusitis Así de fácil Vas a cocinar Los mejores platillos Podrás encontrar Y seguimos aquí Con Iván Cocinando Esta rica cochinita Que ya prácticamente Está Ya está desprendiendo Ese aroma Como decía hace rato Tan característico Que se nos antoja a todos ¿No? Unos ricos taquitos De cochinita Una tortita de cochinita Y en este caso Pues unos ricos panuchos ¿No? Así es Sí Pues bueno Vamos a poner En nuestro sartén Con un poco de aceite Nuestros panuchos Aquí ya tengo uno Más o menos Haciéndose Y A ver si entra el otro Bueno Y entra apretadito Sí También entra Vamos a ponerlo También Porque dicen acá Los chicos Que no va a alcanzar Para todos Que dos no alcanzan Y bueno Oye Me gusta la practicidad Justamente De estos productos En este caso Pues que agarramos El frijol Como si fuera una duya Prácticamente lo tenemos listo Lo sacamos del refri Lo cortamos Y ahí va ¿No? Así es Súper fácil Además de que Bueno Hay muchas marcas Que también tienen Nuestro frijol Frijoles refritos Pero aquí Consumas local Consumas calidad Y está increíble ¿No? Es que tenemos El sabor de casa La calidad 100% tabasqueño Y obviamente Ahorita en estos tiempos Que tenemos que tener Extremo cuidado En la higiene Bueno pues como lo vimos Hace un momento Que lo hiciste nada más Lo rociamos De agua con cloro Que recuerden Limpiar todos Y cada uno de los productos Cada vez que vayan Al mercado Al supermercado A comprar su despensa O bueno Las necesidades de su casa Todo lavarlo Y desinfectarlo Justamente por esta situación Que estamos pasando Y en este caso Bueno pues Limpiar y desinfectar Los productos Al alto vacío Que no le pasa nada ¿No? No penetra Ni siquiera El agua con el cloro Así es Si esto Pues la huelza Al alto vacío Es hermética Y no le va a entrar nada Tampoco va a salir nada Hasta que no labramos Vamos a A A superlimpiar bien Y desinfectar bien El área Y nuestro producto Va a estar intacto Inocuo ¿Y cuánto ¿Cuánto tienen de producto? Hace rato me comentabas Que tienes Nuestros menús Están en nuestras páginas De internet Digo Perdón En nuestras redes sociales Ya sea Facebook O Instagram Como el Teapaneco En cualquiera De nuestras sucursales En Tabasco Y en Puebla Y tenemos En presentaciones De medio kilo Y de un kilo También tenemos Algunas promociones Como Pataquiza Para cuatro O para seis personas Donde te incluye Gratis unos platanitos O te das un descuento Eso está muy 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 Práctico Y delicioso No pues unos ricos Platanitos Imagínate unos Platanitos fritos Con su crema Con su queso Ya me lo antojaste Para este desayuno Y bueno ¿Qué te parece Iván? Si voy leyendo Todos y cada uno De los mensajes Que te están llegando De la gente Que te está viendo En este momento Por acá dicen Saludos a sana distancia De Comalcalco Pues un saludo Hasta Comalcalco Que nos están mandando Saludos de sana distancia Por acá dicen ¿Cómo se hace la cochinita? Saludos a mi mamá Adela Pues prácticamente Abrimos la bolsa La calentamos Y listo Como cinco o diez minutos Quizás a fuego Y a fuego lento A fuego lento Ahí estamos Cómo se hace la cochinita Ahorita nos vas a mostrar Igual cómo se hace Quizás la longaniza O algún otro guiso ¿No? Para que la gente Vamos a preparar Más cositas Que nos está viendo Por acá dicen Hola buenos días Muy ricos Se ve lo que están cocinando Saludos de Teapa De la señora Lorena González Podrían dar la receta De la cochinita porfis Ahorita se la vamos a robar A Iván La receta de la cochinita Que no la quiere soltar La mentira Secreto de la casa Secreto de la casa Dice Iván Hola buen día Muy ricos Se ve lo que están cocinando Por acá Nos dicen No nos dicen quién Pero pues nos mandan saludos Por acá dice ¿Dónde puedo comprar Esos productos? Me gusta la cochinita Felicidades por su programa Por acá le mandamos Un saludo Al doctor Marco Chico Que nos está enviando Igual algunos saludos Ahorita le contestamos Por acá dicen Buenos días Eh Ahorita tiene servicio A domicilio A ver cuéntanos Ahorita por el momento Solo tenemos servicio A domicilio En nuestra sucursal De Quintín Arauz Ya sea que marque A los números Tenemos el número De teléfono Es el 315-1395 O en nuestras redes sociales Nos puedes mandar Un mensaje O visitar el link Del whatsapp Es muy práctico Hacer nuestros pedidos Porque por whatsapp Este Nos Nos Presionas el link Te manda el mensaje Haces tu pedido Nos mandas tu ubicación Te confirmamos Te mandamos el total Y listo Pues de una manera Muy fácil Rápida y sencilla Como se está Aparte de manejando Claro que obviamente Las redes sociales También nos facilitan Muchísimo las cosas Y bueno pues en este caso Pues conseguir estos productos 100% tabasqueños Y con ese sabor Que caracteriza Igual al teapaneco ¿No? Así es Sí Obviamente Y bueno ¿Qué más aparte de Bueno en este caso Tenemos los cochinitos Y los productos Al alto vacío Pero ¿Qué otros menús manejas? ¿También están trabajando El menú normal A servicio a domicilio? A ver cuéntanos También tenemos nuestro menú De cocina caliente Desayunos y algunas comidas Reducimos el menú Para darle la mejor calidad A ustedes Siempre Y también siempre La mejor higiene ¿No? Lo máximo El top Este De platillos calientes Tenemos nuestros clásicos Huevos motuleños También los huevos sangrones El desayuno saborzón Que es un tamal Con enchiladitas de mole Platanitos y frijolitos La tan pequeña Este Y nuestros famosos Este Tamalitos Que están muy muy buenos Los tamalitos también Los enviamos al alto vacío O listos para comer Ya calientes La orden trae dos Con sus frijoles Y su salsa Y si es en paquete Pues es el paquete de cuatro Muy bueno Un paquete de tamalitos Imagínense Me quedó muy grabado Este Estos huevos sangrones A ver Cuéntale a la gente Porque así como yo A lo mejor que te pregunté Y bueno ¿Y qué traen los huevos sangrones? Allá en casa Se están preguntando Bueno Les platico Los huevos sangrones Son tres huevos estrellados Sobre tostadas de maíz Con frijoles Refritos Bañados en salsa de tomate Coronados con tocino Longaniza en jamonada De teapa Hecha por nosotros Cubitos de jamón Y acompañado con unos platanitos Para balancear los sabores Para ir balanceando Ahí los platanitos justamente Y bueno ¿Qué te parece entonces Si seguimos con esos ricos panuchos Ya que le antojamos a la gente Esos ricos huevos sangrones Que a lo mejor también se animan a hacer En casita Pero pues también pedirlos al papaneco ¿No? Para probar ahí Así es Cómo está ese sazón justamente casero Y bueno ¿Cómo vamos con esos panuchitos? Estos panuchos yo creo que ya están Voy a tomar el plato de aquí Muy bien Te voy pasando el plato Es una manera muy fácil Rápida y sencilla Realmente es cuestión de minutos Y sobre todo cuando tenemos Esas prisas ¿No Iván? De que bueno No tengo tiempo de cosas Bueno ahorita porque estamos En contingente Y estamos en casita ¿No? Pero cuando tenemos Esa vida cotidiana normal Que estamos del día a día Moviéndonos Que si voy al trabajo A dejar a los niños A la escuela Y no tenemos Algo preparado en casita También es una excelente opción ¿No? Sí O también para fin de semana Para degustar ahorita en la cuarentena Que estamos disfrutando con la familia ¿No? Se vale un día no cocinar Solo calentar Y servir Súper súper Y obviamente Recuérdame nada más ¿Cuánto tiempo tiene De vida en aquel? Aproximadamente cinco veces más De lo que dura un guiso normal Esto estamos hablando De una semana Hasta dos semanas Dependiendo del guiso Yo les recomiendo Que si no lo van a consumir El mismo día Lo conserven en congelación Este Y así va a durar Aún más tiempo Para descongelarlo Guárdenlo en la noche Si lo vamos a consumir mañana Y está congelado Lo vamos a guardar en la noche En nuestro refrigerador Para que al día siguiente Aparezca descongelado Y frío Para no romper nuestra cadena De temperatura Bueno pues ahí estamos Con las recomendaciones Y obviamente pues Que son productos Inconservadores ¿No? Que eso es muy importante Porque cuando Obviamente pues La industria quiere Conservar o guardar Los productos Que se Inclusive que sean congelados Ya sean verduras congeladas Pesas congeladas A veces se le adicionan Algún tipo de aditivos O bueno conservadores En este caso Y aquí bueno pues De manera muy natural No le pusieron conservadores Por eso es la parte Del alto vacío ¿No? Exactamente Platícanos un poquito Acerca del proceso Del alto vacío Iván Para que la gente Más o menos Se vaya dando la idea De cómo se conservan Esos productos Bueno después de cocinar Nuestros productos Este Tenemos que dar Rápidamente De calientes Darle un choque térmico Para bajar la temperatura Casi a 4 grados Y una vez que estén A 4 grados Vamos a proceder A empacar al alto vacío Y una vez empacados Al alto vacío Procedemos a refrigerar Y a etiquetar Todos nuestros productos Es un método Que en cocina Tenemos que hacer Bastante rápido Para asegurar Que tus productos Duren aún más tiempo Muy bien Por acá Nos están llegando Perdón Iván Nos siguen llegando Los mensajes De la gente Que te está viendo Por acá Dicen que ¿Dónde pueden comprar La cochilita? Ahorita nos vas a volver A repetir ¿Dónde lo podemos conseguir? ¿Cuáles son las redes sociales? Por acá dicen Un saludo desde la venta ¿Cuál es la receta? Por acá dicen Y bueno pues Nos siguen preguntando Acerca de la receta La voy a volver a repetir Por acá doña Elvirita Sepúlveda Manda muchos saludos Al chef invitado Dice que son súper prácticos Los productos Deliciosas La comida del teapaneco Saludos también Al staff y al productor Bueno por acá dicen Me pondrían mandar La receta Un saludo Un saludo A doña Ema Cámara Que les ve diario En Balancán, Tabasco Pues un beso Y un abrazo A doña Ema Que diariamente Nos ve por allá En Balancán ¿Dónde venden los productos? Dicen por acá Por acá nos siguen preguntando Acerca de la receta Estamos con los Productos al alto vacío Del teapaneco Por acá tenemos Bueno en este caso Vamos a cocinar cochinita Y algunos taquitos De cochinita Para empezar bien el día Y bueno por acá También tenemos Y manejan la longaniza El esquite Por acá tenemos Chicharrón en verde Pero bueno Iván nos va a seguir Diciendo que también Tienes tamalitos ¿No? Empacados al alto vacío Sí, tengo tamales De chipilín Caminito Y chanchamito Empacados al alto vacío Tú puedes pedir tu paquete Bueno Siempre sobre existencia Porque hacemos Empacamos Y vendemos Obviamente a veces Se nos terminan Pero tratamos de tener Siempre stock De esos tamales ¿No? Sí Y por acá voy a volver A repetir la receta Para toda la gente Que me la está pidiendo Y nos está viendo En este momento Necesitamos Tortillas Frijoles Aguacates Lechuga Jitomate Jitomate La cebolla cortida Y el habanero Ya se la incluimos En nuestro paquete De cochinta Ya sea que compre Un kilo O medio kilo Ah bueno Pues ahí ya no nos Preocupamos por la cebolla Porque ya viene hasta Cortida Y bueno pues obviamente En este caso La cochinita Embasada al alto vacío Del teapaneco Y bueno ¿Qué te parece Iván? Porque ya prácticamente Tenemos esos ricos panuchos Vamos a un corte Y regresamos aquí A tu programa Así de fácil Secretaría de Salud Gobierno de Tabasco Él es chismosín Le encanta propagar mentiras Y alarmar Hola vecina Ya escucho que la de enfrente Se murió por coronavirus ¿Cómo es usted chismoso? La vecina se fue a su pueblo Por la cuarentena Mentiroso Tú también córtale La desinformación Evita ser víctima De personas malintencionadas Que envían información falsa Por redes sociales Whatsapp O cualquier medio Antes de compartir Consulta las fuentes oficiales Prevenir Está en ti Secretaría de Salud Gobierno de Tabasco Él es chismosín Le encanta propagar mentiras Y alarmar Hola vecina Ya escucho que la de enfrente Se murió por coronavirus ¿Cómo es usted chismoso? La vecina se fue a su pueblo Por la cuarentena Mentiroso Tú también córtale a la desinformación Evita ser víctima De personas malintencionadas Que envían información falsa Por redes sociales Whatsapp O cualquier medio Antes de compartir Consulta las fuentes oficiales Prevenir Está en ti Secretaría de Salud Gobierno de Tabasco ¿Usarás el transporte público? Evita contagiarte de COVID-19 Siguiendo estas recomendaciones Utiliza cubrebocas Es obligatorio para choferes y pasajeros Usa gel antibacterial Luego de pagar o recibir dinero Siéntate a metro y medio del chofer O pasajeros Y si es taxi o pochimóvil Ocupa el asiento trasero Por tu salud Y la de todos Cuídate Secretaría de Movilidad Gobierno de Tabasco Casa por casa Se apoya a los más necesitados Esta pandemia Ha afectado su economía Por eso se implementó La jornada de ayuda alimentaria Apoyando a más de 150 mil familias tabasqueñas Iremos municipio por municipio Y llegaremos a todo Tabasco A los que menos tienen Quédate en casa Pronto Este apoyo estará en tu hogar Unidos y solidarios Saldremos adelante Gobierno de Tabasco Bueno, para algunos Las medidas tomadas por el gobierno alemán Parecen bastante severas Estas medidas Por ejemplo Prohibir a padres Que vayan con sus niños A los parques de juegos Al aire libre Recordemos que Los kinder están cerrados Las escuelas están cerradas Los colegios están cerrados Hay muchos padres Que deben permanecer en casa Encerrados con sus niños Y que ahora ya se preguntan Bueno, ¿qué puedo hacer con mis niños? Y eso es solo un pequeño ejemplo De cómo la vida pública Será afectada Por el otro lado Está claro que prácticamente En el fondo No hay alternativas El fin de semana pasado Vimos todavía mucha gente Con niños en las calles Yendo de shopping Yendo a clubes Yendo a bares Y bueno, aquí en Berlín La policía tuvo que retirar En la noche A las personas que salían De los bares De los clubes Quiere decir que todavía Hay mucha gente Que ignora El verdadero peligro Que impone este virus Y por ello Es importante Tomar estas restricciones Para que la gente Realmente lo respete Y bueno Eso es también Lo que han dicho Los expertos Los expertos dicen Que ya era hora Para estas restricciones Si es que no Incluso ya es Demasiado tarde Televisión tabasqueña Donde lo bueno pasa Y bueno Y bueno pues Por acá ya abrimos También otro Ya le dijimos Que no nos va a alcanzar Esa cochinita Y nos va a demostrar Que también las fajitas Las fajitas de res Si son visteces A la mexicana O fajitas de res A la mexicana Que también están Muy muy buenas Estas llevan papas Un poquito de chile jalapeño Solo para darle sabor Y no pique tanto Cilantro Jitomate Y visteces Oye que maravilla Poder nada más Abrir la bolsa Y ahí va el bistec ¿No? Ya nos ahorramos Toda la parte De la cocinada Obviamente pues Un de vez en cuando ¿No? Así es Y en lo que estábamos En el En los comerciales En el corte Estábamos calentando Ya casi están listas Está súper súper práctico Y delicioso Vamos a continuar Con los Los panuchos ¿Qué le faltaban A esos ricos panuchos Que son con tortilla ¿No? Así es A lo mejor Allá en casita Exactamente Son unos panuchos Muy express Allá no nos damos A la idea De cómo hacer quizás La masa No queremos Elaborarla Bueno pues Con unas ricas tortillas ¿No? Exactamente Bueno pues Vamos a ocupar Lechuga Tenemos ya nuestros panuchos Cocinados Ya medio fritos Vamos a poner la lechuga Sobre cada uno Y ya que tenemos nuestra lechuga Vamos a poner sobre esta La cochinita La cochinita previamente Ya la pasé en un bowl Para que sea más fácil La cantidad que ustedes quieren En abundancia ¿Cuánto reponemos? Poquito o mucho Bastante Por acá dice que en abundancia Vamos a poner Bastantito Para que sea un panucho generoso Como solo en Tabasco Sabemos comer Sin miedo al éxito Exacto Sin miedo al éxito Ese panucho Que vamos a elaborar Y bueno pues acá Ya casi termino Estos bistecos Aquí sí me gusta cocinar así Abriendo la bolsita Y se va a la A la sartén ¿No? Exactamente Al sartén Rápido El trabajo difícil Déjenmelo a mí Y ustedes hagan Lo delicioso Y lo práctico El trabajo difícil Se lo deja Iván Y bueno pues nosotros Nada más A lanzar el producto Por acá Y bueno voy a leer Algunos de los saludos Que nos siguen Llegando por acá Buenos días Me podrás apoyar Con un saludo Para la señora Eva Nava Hernández Que cumple 83 años El día de hoy Por sus muchísimas gracias Dicen por acá Bueno pues un saludo Y una felicitación A doña Eva Nava Hernández Que está de manteles largos En sus 83 años Por acá dicen Hola buenos días El chef está muy guapo Se ve muy rico todo Por acá dicen Felicidades al chef Del teapaneco Mucho éxito Y aplausos A la conductora Muchas gracias De la señora Patricia Pérez Bendiciones Muchísimas gracias Por todos sus buenos comentarios Por acá dicen Un saludo desde la venta Mándale un saludo A mi hija Idari Pues mandamos un saludo No sé si lo pronuncié bien Pero es Idari por acá Y bueno pues Nos siguen llegando Un poco de saludos Mandamos también un saludo A Berenice Barragán Que nos está viendo En este momento Y dice que no se pierde El programa Un beso y un abrazo A Berenice Y bueno pues Por acá ya prácticamente Justamente como decía Iván Ya teníamos listo Abrimos el bistec Ahorita que estábamos En el corte Y bueno pues Ya estaba prácticamente Y ahorita ya siento Que desprende ese aroma A ver Cuéntanos un poquito Un poquito acerca del guiso Que tiene este bistec A la mexicana Sí Bueno el guiso Vamos a licuar Jitomates Vamos a licuar Un poquito de chile habanero Cebolla Digo de chile jalapeño Perdón Un poquito de ajo Este Y todo eso lo vamos a licuar Lo vamos a poner a cocinar Y agregar Un litro Dependiendo que tanto De consomé de pollo O agüita Lo vamos a proceder A echar los Los cubitos de papa Junto con los bistecos Cortados Y dejarlo cocinar Unos 20 minutos Sino que todo se cocina Y listo Y me dices que todos Sus productos son De medio kilo A un kilo ¿No? Así es Los que están empacados Al alto Así que tienes Algunas promociones Ya nos vas a decir Más a ratito Pero dime a ver Cuáles son las páginas Porque nos siguen preguntando Dónde podemos conseguir Estos productos Recuérdame la página Donde los podemos encontrar Sí O los números de teléfono El número de teléfono Del restaurante Es el 315-1395 Este Y van a Encontrarlos En la sucursal De Quintín Arauz O llamando En servicio a domicilio Del restaurante El Teapaneco También nos puedes buscar En redes sociales Este Como el Teapaneco En Facebook Y también el Teapaneco En Instagram Ahí es donde estamos Principalmente Son nuestras dos páginas De redes sociales Nos puedes mandar Un inbox Un mensaje O buscar el link Para mandarnos Un whatsapp directo A nuestra sucursal Ahí estamos Como podemos conseguir Fácil y rápido Estos productos Así como se cocinan Igual fácil Y rápido Y estamos viendo Justamente Estos ricos panuchos De cochinita Díganme si no se les antojan Unos ricos panuchitos De cochinita Para iniciar el día A lo mejor En taquito También se antoja La cochinita Ahí en casita Como la coman mejor Y bueno Pues acá tenemos Los bistecas Y por allá También tienes Una longaniza Que dices Que hacen ustedes No nada más La empaca Sino también La hacen Si nosotros Procesamos Nuestra propia Longaniza Hacemos todos Seleccionamos El cerdo De la mejor calidad Y grasa Igual también Seleccionada De pernil Está muy muy buena Igual ingredientes Naturales Ahorita las vamos A cocinar En Aquí nada más En el sartén Frita Está increíble Les va a gustar Me gusta Ese énfasis Que hacen En que es Una grasa Seleccionada De la mejor calidad A ver Cuéntanos Este tipo de grasa Pernil A ver Cuéntanos Que significa Generalmente Los embutidos Tienen longaniza De longaniza Bueno Todos los embutidos Tienen este Grasa En un porcentaje De ochenta por ciento De grasa Y veinte por ciento Carne Nosotros los manejamos Al revés Tenemos treinta por ciento De grasa Y setenta por ciento De pulpa de cerdo Ahorita que le estemos Cocinando Van a ver Que no suelta Tanta grasa Como un embutido Tradicional Suelta muy poca Y esto hace Que su sabor Este muy muy bien Y su consistencia Sea la perfecta No y aparte Bueno Este de la De la parte Del sabor Y de la calidad También los beneficios Que trae Que no estemos Consumiendo tanta grasa Sino pues también Algo magro Así es Eso es muy importante Sobre todo ahorita Que tenemos que cuidar La salud Y no nada más ahorita La salud Recuerda que todo lo que Pongamos en el plato Va a tener un impacto Directo en la salud Y obviamente Este tipo de productos Que debemos de consumir De vez en cuando No hay ningún problema El de vez en diario Pues si hay Ya un poquito De problema Sobre todo cuando Somos predisponentes A otro tipo De enfermedades Pero bueno En este caso Pues consumir Una longaniza De muy buena calidad Sin conservadores Sin tanta grasa Con una grasa Como dices tú Bien seleccionada Y de un producto Que sabemos Que pues aparte De ser 100% tabasqueño Pues es un producto Seleccionado Y bueno Bien elegido Exactamente Además así Ayudas al consumo local Porque damos empleo A muchas personas Tabasqueñas Y compramos A productores tabasqueños O de donde tengamos Nuestro centro de producción Les recuerdo Que también Bueno les platico Más bien Que tenemos Sucursales en Puebla Somos uno De los pocos restaurantes Más bien O el único restaurante Que ha sacado La gastronomía De Tabasco La ha llevado A otro estado Por ejemplo Ahorita la llevamos A Puebla Para que allá La gente Y muchas personas Conozcan nuestra gastronomía Y como han recibido En Puebla La gastronomía tabasqueña A ver cuéntanos Muy muy agradecido La gente de Tabasco Que se fue a vivir A Puebla Está encantada Porque el sabor Es el mismo Pues obviamente Muchos de los ingredientes Los llevamos de aquí Los llevamos a Puebla Y allá los procesamos Para que lo cocinen La carne salada con chaya Los tamalitos de chipilín La longaniza Los quesos El queso de porco Que está increíble Está muy 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 bien Muy rico Oye es que dime Si los tabasqueños No estamos acostumbrados A comer algo rico Con sabor abundante Un poco condimentado Pero sabroso Sabemos comer Sabemos comer Y elegimos bien Exactamente Sabemos comer Y elegimos bien Y bueno pues ahí estamos Con la longaniza Que ya está igual Desprendiendo ese aroma No tarda mucho Me imagino En cocerse también En cocinarse Y ya está desprendiendo Ese aroma Estamos viendo Que ahí justamente Que no está soltando La grasa Como en otras longanizas Como tú lo comentabas Si aquí lo que estamos viendo Son los juguitos De la carne Que se están liberando Está muy muy rica Aquí no lo voy a cocinar A fuego lento Le voy a dar un poquito De fuego más rápido Porque lo que queremos Es que se dore Que quede frita Así deliciosa Exactamente Una longaniza frisita Se antoja Y por acá voy a seguir Leyendo algunos De los saludos De la gente Que nos está viendo Que te está viendo Y por acá dicen Hola buen día Saludos a la señora Toñita Moreno Porque hoy está De cumpleaños También quiero felicitar A mi hermana La psicóloga María Luisa Moreno Jiménez Ellas se escuchan En Jalpa de Méndez De parte de su hermana Doris Moreno Desde Villa Chichicapa Pues un saludo A las chicas Que hoy están De manteles largos A Toñita Moreno Y a María Luisa Moreno También por acá Por acá nos dicen Un saludo a la señora Elizabeth Loya Nava De parte de su hijo Guillermo Y excelente su programa Dios les bendiga Un beso y un abrazo También por acá dicen Buenos días Saludos a la guapa conductora Muchísimas gracias Que tiene un buen programa Si se puede complacer Con algunos saludos Nayeli Carolina Martínez Que está haciendo su tarea En casa Allá en la ranchería Jiménez De Nacajuca Pues que siga Nayeli Haciendo su tarea Que se vaya preparando Justamente que estamos Teniendo pues Estas clases en línea Que son muy importantes Recuerden A todos los niños Pues seguir estudiando Obviamente estamos En contingencia En cuarentena Pero eso no quita Que no podamos Seguir estudiando Y preparándonos ¿No? Entonces un saludo Y un beso A la niña que se A la niña de Nayeli Y bueno Por acá nos siguen llegando Algunos saludos Pero ahorita Los voy a seguir leyendo Seguimos con esa longaniza Que ya veo Que ya prácticamente está ¿Y qué te parece? Sino que esperamos Que sea esa longaniza Vamos a un corte Y regresamos aquí a tu programa Así de fácil El COVID No es un juego Es una realidad Recuerda que durante La jornada De sana distancia Hay que estar en casa Es el momento De sacar lo mejor De nosotros Para vencer el reto Se deben de cuidar Quedarse en casa Como dicen Porque si es cierto Lo que se está pasando Y la verdad que pues Se imagina Si no nos cuidamos Que el hospital se llene Y ya no vamos a tener La misma tensión Se imagina Si todos Nos enfermamos Pues ya no nos van a poder Atender a todos Así que mejor debemos De hacer casa A las autoridades ¿Para qué? Para que nos quedemos En casa mejor Que nos cuidemos Porque eso Porque esto sí es cierto No todos corren Con la misma suerte No bajes la guardia Juntos saldremos adelante Si te cuidas tú Nos cuidamos todos Secretaría de salud Gobierno de Tabasco Despertar Comer Ver tele Noticias Comer Noticias Insomnio Comer Dormir Ver tele Comer Noticias Ey Rompe la rutina Y gánale al estrés Estar aislado Puede provocarte Ansiedad o depresión Así que cuida tu salud mental Con estas medidas Respeta tus horarios De descanso Evita las bebidas alcohólicas Y caer en la trampa De los rumores Si sientes tristeza o ansiedad Platica con un amigo O llama al 911 Prevenir está en ti Secretaría de salud Gobierno de Tabasco Pérdida de equilibrio Fiebre o dolor de huesos constante Moretones frecuentes Sangrado anormal Ganemos la lucha al cáncer En niños y adolescentes Si detectas alguno de estos síntomas En tu hija o hijo Acudan de inmediato A su unidad de salud Para la evaluación médica Un diagnóstico oportuno Y tratamiento adecuado Nos permite salvar vidas El mejor golpe Contra el cáncer infantil Y juvenil Es detectarlo a tiempo Secretaría de salud Gobierno de Tabasco Niños y niñas Nos miran a los adultos Para saber Cómo deben sentirse Sé que para las mamás Y los papás También es difícil Reponerse a la emergencia Porque tenemos muchas preocupaciones Y es normal Que lleguemos a sentirnos estresados O incluso asustados Pero es importante Que siempre mantengas la calma Para que te recuperes Y sobre todo Para prestar especial atención A nuestras niñas y niños Porque es en este momento Cuando más, más nos necesitan Cuídate Y cuídalos Eres joven Y sales de casa Sin necesidad Porque crees que el COVID-19 No te enfermará Te equivocas Puedes contagiarte No tener síntomas Y ser portador Poniendo en riesgo A más población Sobre todo A personas con obesidad E hipertensión Por ejemplo Amigos Papás O abuelos Tu exceso de confianza Los enferma Mejor Quédate en casa Por tu salud Y la de todos Cuídate Secretaría de Salud Gobierno de Tabasco La Secretaría de Salud Estatal Informó que en las últimas 24 horas Se registraron 75 nuevos casos De coronavirus En la entidad Con lo que suman ya a la fecha 2.561 personas contagiadas Así también han fallecido 329 Y 1.433 se han recuperado De las 2.561 personas contagiadas El 57% son hombres 1.465 Y el 43% 1.096 son mujeres Y de ellos 619 son los casos activos El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Hernán Bermúdez Requena Reconoció el trabajo de los policías Y afirmó que este esfuerzo Es de suma importancia para la ciudadanía Pues se constituye Como la columna vertebral De la lucha sin igual En el marco de la contingencia sanitaria Resaltó A su vez El comisionado de la Policía Estatal José del Carmen Castillo Ramírez Exhortó a los elementos A trabajar sin descanso Por la tranquilidad de los tabasqueños Más información a las 2 de la tarde En Noticias TVT Segunda edición Ahí estamos viendo esta rica longaniza Que ya en un momento más vamos a mostrar Ya preparada Y por acá vamos a saludar Por acá nos dicen Buen día Saludos a todos Bonito día Le mandamos un saludo A Fernando Escobar A Consuelo Torres Que nos están viendo A través de la plataforma de Facebook También a Roxana Martínez Antonio Toño A Baby A Mima A Matilde Y bueno Pues a todos los que nos estén viendo A través de la plataforma De redes sociales Recuerda que si te perdiste Algunos de los pasos O algunos de los ingredientes De la receta del día de hoy No te preocupes Porque cuando termina La transmisión en vivo Queda totalmente grabado A través de las plataformas De redes sociales De televisión tabasqueña Te regresas tantito Y vuelves a ver El programa Así de fácil Por acá nos llegaron Algunos saludos Algunas felicitaciones Por acá nos están preguntando Tienen envío de paquete A Tenosique Todo se ve muy sabroso Buen día Me gusta mucho su programa Yo me pregunto Si estos productos Llegaran a Monterrey Hay muchos tabasqueños Allá Saludos desde Balancal De la señora Mimi Le mandamos un saludo A la señora Mimi Por acá nos dicen Saludos a mi abuelita Loli López De su número De sus De sus nietos Supongo que dice Córdoba Castellanos De Comalcalco Por acá dicen La longaniza en jamonada Tiene sal de nitro O es sal natural Dicen que por acá Que todo se ve delicioso Lástima que en Monterrey No se puede conseguir Me gusta la comida El teapaneco Mi nombre es Ángela Narváez Gómez Felicidades por su programa Le volvemos a mandar Un saludo también A Berenice Barragán Que nos está viendo Un beso y un abrazo Que nos sigue viendo Dice que no se pierde El programa diariamente Y bueno pues Nos envían de Monterrey No sé si nos están viendo En Monterrey Pero un saludo Hasta Monterrey Si nos están viendo Nos preguntan Y nos preguntan De aquí De aquí cerquita De Tenosique De aquí cerquita Ahorita los envíos Esa longaniza Igual nos preguntaron Si tiene sal de nitro Sal natural A ver cuéntanos Si tiene sal de nitro Tiene muy poquita sal de nitro Aproximadamente 5 gramos De sal por kilo De longaniza Es casi nada Lo tenemos solo Para darle ese color rosado Porque ese color rosadito Que tiene la longaniza En jamonada Solo se le da Con la sal de nitro Bueno pues ahí estamos Con las respuestas A toda la gente Que nos está viendo Recuerden ahí están Los números Abajo de su pantalla Son 9932-892578 Si tiene alguna duda Alguna pregunta De estos productos Justamente que nos está Promocionando Iván Cano El día de hoy Bueno pues nos va a estar Contestando también Si tienen algún saludo Alguna felicitación De alguien que esté Cumpliendo años Esté de mantentes largos El día de hoy Pues también se lo enviamos Y prácticamente Estos visteces Ya están ¿No? Así es Ahora ahorita Los vamos a servir En taquitos Los visteces Vamos a tomar Una tortilla fresca Como buenos mexicanos En taco Todo el taco Sabe bueno Si claro Así es Pues es muy práctico Ya que está caliente Le ponemos bastantito Y vamos sirviendo Nuestros taquitos En abundancia En abundancia Sin miedo al éxito Así es Así como si fuera Taco de guisado Del mercado Bastante Con doble tortilla Y claro Su arroz El arroz El arroz también Es como el frijol Nada más lo abre uno Y con la misma Exacto Bueno este lo calenté En el microondas Ah bueno Para que fuera más fácil Para que vean que si aguanta La bolsa En el microondas Lo calenté durante 5 minutos En 3 lapsos Quiere decir que En el primer lapso Le di 1 minuto Saqué Moví Y volví a meter 2 minutos Saqué Moví Y otra vez 2 minutos Esto para que Para que la bolsa No se esponje No fuera a reventar Y este El producto se caliente Uniformemente Muy bien Y aparte del arroz ¿Hay algún otro producto Con el que yo pueda hacer este? Con todos Con todos Los que tienen mucho caldito Por ejemplo El esquite O alguna sopa No se los recomiendo Porque se vuelve muy complejo Y nos podemos quemar A la hora de servir Ahí sí Los recomiendo Que lo pongan en una ollita Y se caliente Como a baño maría Ajá Como a baño maría O directo en el fuego Con una tapa Para que no pierda mucho líquido Muy bien Pues ahí estamos Con las recomendaciones El frijol Ese sí va directo ¿No? Así es El frijol Lo puede ocupar directo Y ya servido En su plato Calentado en el microondas O calentado en un sartén Moverlo 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 Y vuelve a quedar Brillosito Delicioso Bueno Pues ahí estamos Con las recomendaciones Y van por acá Dicen Hola buenos días Saludos a mi esposo Atocha ¿Dónde puedo conseguir La longaniza? La longaniza Ya saben Las podemos conseguir En el restaurante El Teapaneco Marcando al número 3 15 13 95 En la sucursal De Villahermosa De Quintinaraus O Buscarnos en nuestras Redes sociales El Teapaneco En Facebook O en Instagram Y mandarnos un mensaje Oye pues una muy buena Elección Una excelente opción Justamente de productos Embasados al alto vacío En este caso Pues tenemos La cochinita El frijol El arroz Los bistecos a la mexicana El esquite Que yo no había visto nunca Embasado al alto vacío Por acá tenemos Chicharrón en verde Tienen por allá Algunas elecciones De tamalitos Y pues una manera Muy higiénica De mandar a pedir Los productos A lo mejor Queremos probar Algo diferente Algo con Algo con un rico sabor Yo sé que allá en casita Tienen un excelente sazón Pero también probar Los ricos sabores Del Teapaneco Es una muy buena opción Y podemos limpiarlo Tranquilamente Con agua y cloro Ahorita que tenemos Que tener ese cuidado En cuanto a la limpieza Así es Todo por esta contingencia No sé que nos tienen encerrados Pero recuerden seguir Allá en casita Atendiendo a todos Y cada una De las indicaciones Que nos da El gobierno del estado De no salir de casa Para que podamos salir Próximamente De esta situación Recuerden estarse lavando Las manos Y si tienen que salir De casa Por alguna necesidad En cuestión de trabajo O quizás para comprar Una vez a la semana Los vírberes Bueno pues recuerden Usar su cubrebocas Llevar gel antibacterial Su jabón Y bueno pues Tener todo el cuidado Y la precaución Su sana distancia Un metro y medio De distancia Para que no propaguemos Más este virus Y bueno pues Por allá ya vemos Que ya la longaniza Está prácticamente Ya aquí ¿A poco no sentimos El olor? Ya se está La verdad ya me están Abriendo el apetito Miren la longaniza Ya quedó ese aspecto Doradito Muy muy bueno Y aquí lo vamos a poner En un taquito Y también podemos Ocupar la cebollita Morada de la cochinita O con unos limoncitos Hay un chile machito Machacado con limón y sal Quedaría increíble Para los taquitos De la longaniza Le queda ese sabor Le queda No imagínense Yo sé que allá en casita Todo se les antoja Una vez que estamos preparando Pero imagínense acá Que está desprendiendo Todos estos aromas Y esos sabores Y bueno pues Muchísimas gracias Iván Por habernos traído Ahí estamos viendo Estos ricos tacos De bistecas Con longaniza Que nos preparaste El día de hoy Unos ricos platanitos fritos Ah ese es el topping especial No puede faltar Muchísimas gracias Por habernos traído Nada más recuérdame Las redes sociales El teapaneco El teapaneco El teapaneco en Facebook Y en Instagram Así tal cual El teapaneco Y les va a aparecer Seleccionen la página Que ustedes Si están en Puebla El teapaneco Puebla Y si están en Tabasco El teapaneco Muchísimas gracias a toda la gente Que nos está viendo En este momento No se pierdan mañana Su programa Así de Fácil A las 10 de la mañana Nos vemos Bye Yo me voy a servir un taquito Los coronavirus Son una familia de virus Primos de la gripa Y el resfriado Que se llaman así Por su forma de corona Ellos